Mi nombre es Daniel, en esta oportunidad vengo a presentarles un proyecto innovador en posadas, es DC, Servicio Especializado, el mismo consiste en un Lubri Centro especializado en automóviles y camionetas Honda y Toyota, donde brindamos asesoramiento técnico y trato personalizado con el cliente. Cada vez que el cliente trae su vehículo para hacer un service, en el mismo se incluye un control exhaustivo del vehículo, el cual consiste en revisión de frenos, suspensión, tren delantero, estado de neumáticos, baterías, luces, etc. En este taller los filtros de aire de motor y de aire acondicionado se reemplazan solamente de ser necesario. Disponemos de una sala de espera equipada con aire acondicionado, televisión, wifi y servicio de cafetería sin cargo para los clientes. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Estamos ubicados sobre Avenida San Martín, 3541, antes de Almirante Brown. Para consultas, comunicarse al 3764-74-1975 o a través de las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como DC, Servicio Especializado. Desde ya, son bienvenidos y los esperamos cuando gusten.